Este es el Panda Show Internacional, siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show. ¡Te copio, Houston! Anda de maravilla, bien chido. ¡Qué bueno, Houston! ¡Vas a hacer tu broma, Houston, desde la luna, Houston! Sí, quiero hacerle una broma a mi esposa. ¡Órale, y cómo se llama tu esposa! María. María, ¿y dónde vive María? En Guadalupe. ¿Dónde vive María Guadalupe? En Puerto, Texas. ¿Dónde? En Puerto Arturo, Texas. Puerto Arturo, Texas. Ah, Puerto Arturo, Texas. ¡Órale, buena onda! ¿Dónde queda eso de Puerto Arturo? De verdad existe una... Ah, como una hora de Houston, Texas. ¿De verdad que existe una ciudad que se llama Puerto Arturo? ¿Y por qué no Puerto Alejandro, Puerto Raúl o Puerto Escondido? Puerto Arturo. Eso sí lo sé. Oye, bueno, ¿y qué bromita para tu esposa María Guadalupe que está en Puerto Arturo y tú estás en Houston? Ah, mija, lo que pasa es que hemos estado teniendo problemas. Ajá. Este, pues la verdad es que... Llego una mañana cansado porque he trabajado aquí en Houston y todos los días viajo de una hora y media para allá para la casa. Uy, o sea que viajas de Houston a Puerto Arturo, de Puerto Arturo a Houston, todos los días, hora y media de ida y hora y media de regreso. ¡Wow! Sí. Lo que hace el hambre. ¡Ah! Bueno, ¿y luego? Ay, este, lo que pasa es que no hemos tenido una relación bien en la forma sentimental, ¿verdad? Y, este, y quisiera hacer una bromita. Ah, exacto. Y me molesto bastante y tenemos problemas. Oye, a ver, pero Martín, 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 perdón. No han tenido relación como dices que debe de ser, pero debido a ella o debido a ti o debido a las circunstancias o por qué no. Debido a ella porque me llego y la despierto y se molesta. Pero bien estar durmiendo, empezar conmigo a veces. Ah, ¿y hace cuánto tiempo que no...? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, a veces pasa una vez por semana o dos veces por semana, incluso así hemos durado dos o tres semanas sin hacer nada. Bueno, una o dos veces por semana, pues no está preocupante, no digo, si viajas tanto y llegas tarde, pero ya tres veces, después de tres semanas, sí está grave, ¿no, compadre? Ya me imagino cómo hacer en el camino como burro en primavera tejano. ¿O no? Ya, así es. Bueno, hoy estamos al lunes, hoy es lunes. ¿Hace cuántos días que no te acepta la invitación? Bueno, aceptó la invitación el sábado, pero salimos peleando, no peleando, sino que más o menos fue como que le voy a ponerle echar ganas desde ahí. Pero el domingo no estuvimos, estuve ahí todo el día y peleamos y nada de nada. ¿Y luego? Sí, ya, y hoy nos peleamos y al final de cuentas, dijo, bueno, ya le voy a ponerme en confianza porque yo te quiero perder y tal, porque yo le dije que me iba a conseguir otra vez. Claro, tal cual, David. Oye, Martín, me dice la producción, ¿tienes speaker, manos libres, altavoz o algo en tu teléfono? No. Híjole, pues ahí está muy chafa tu teléfono porque se oye muy digitalizado. Pero bueno, ok, ahorita son las, ¿a qué hora son allá en Houston? ¿La misma hora que acá en el DF? Las nueve y doce. Ok, ¿y a qué hora llegas a tu casa, más o menos allá, a Puerto Arturo? Ah, llevo a las cinco de la mañana. ¿A las cinco de la mañana? Pero me he estado quedando, sí. Es que trabajo, ahorita estoy trabajando, trabajo de cinco de la tarde a tres de la mañana. Pues, ¿en qué trabajas, güey? Soy soldador. ¿Eres soldador? Órale. Bueno, ¿y qué bromita le quieres hacer a tu esposa, a María Guadalupe? Ok, ah, llevo el número disparado, pero quiero hacer recordar que estoy hablando con un amigo y decirle, hey, préstame el hotel, que la llave del hotel, puede ir a quedarme porque conseguí una morra y la chingada, y ahora sí, le voy a dar. Ah, que estás hablando con un vato y de tal forma, ándale, como le quisimos otra vez. Oye, pero tengo un problema, la verdad es que no te escuchas mucho. Y va a ser fundamental lo que hables y lo que digas y lo que expreses para poderle enganchar. ¿Hace cuánto tiempo fue la última llamada que le hiciste a tu esposa hoy? Hablamos como por ahí a las cuatro, hablé con mi niña, con mi hija. Ok. ¿Y si contesta la niña y empezamos con el diálogo? Ah, bueno, normalmente siempre lo ponen en el altavoz de mi hija, y ella escucha. Ah, ¿y así quieres que la hagamos? Sí, pues así, por eso quiero hacer la plantación, me va a pasar que estoy platicando con un vato, y ella va a escuchar, ella es donde lo hace con el teléfono, me imagino que lo va a quitar el teléfono a mi hija, y va a empezar a escuchar la plática. ¿Qué nombre de mujer vamos a mencionar con la que te vas a ir? Ah, le voy a ir bien adelante con una que se llama Débora. ¿Dónde, Débora? Entonces vamos a estar en la conversación de que Débora, que te vas a ir al ratito, y que ella es el hotel, y que te la vas a usar padre, y que la está esperando, y todo el rollo. Ok, oye, ¿tienes este...? Sí, amor. Si te vas a un lugarcito donde haya mejor señal, porque creo que no... No, a ver... Muévete, 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 que es sabroso, muévete, muévete, como me gusta, ven a bailar. A ver, ¿te gusta ahí? Ahí está perfecto, listo, estamos listos señores, desde el Pandacus Center, las bromas están en el Panda Show. ¿Qué tal amigos del Panda Show? Nosotros somos motel, les quiero mandar un abrazo, un saludo muy grande, y nos estamos viendo por ahí. Las bromas en el Panda Show. Sí, sí, estoy atento. No, ¿esto sigue la plática? No, güey. Sí, ya te dije, güey. No, no. Ya te dije, wey, tréstame la pinche llave, wey, no me... No, pero aquí está... Dime que agarrar dos pinches, mira, dos hoteles... Sí. Pero pinche tres, mira, se ha agarrado las dos. Pero Martín... Yo me quedo soldando y tú echando patadas, 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 con Débora ahorita echando tu buen palito. ¿Cómo? ¿Pero qué? Ok, ah... Pero tú que me vas a dar a cambio, yo me voy a quedar aquí y todo, y si después te hablan, te buscan, ¿qué? ¿Cómo le hago? ¿Qué digo, qué? Entonces, ¿qué onda, vato? Mira, me está esperando una morra allá, wey, es que tengo problemas en mi casa, y también la verdad... Ya la ruta ya no me está tocando mucho, wey, y esta morra está bien buenosa. Es la Débora, ¿no? Con la que te vas a ir a planchar. ¿Ya acordaste, qué? Oye, pero... pero con una condición, ¿con qué? Ya tronó, ya reventó, ya colgó. Oye, tú, loco, pero yo diciendo, yo mi diálogo por un lado y el tuyo por el otro, wey. Es que... Es que te escuchaba así, no te hubieras quedado callado. Ah, no, pues no se supone que iba yo diciéndote de cosas, yo iba a ser el amigo, ¿no? No, no, es que le... ¿Eh? Al menos yo lo entendí así, pero... No, 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 es que... Es que yo marco, a veces me ha marcado el teléfono solo, y escuché ahí, y sola mi voz. Uy. Entonces, ya, 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 cuando, 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 a veces vuelvo, ya me dice, ¡Ey, ¿con qué estabas hablando? ¿Qué es? Nomás te estaba escuchando a ti. ¿Qué es esto? Pues entonces regué el tepache, porque yo pensé que iba a ser la broma o algo el asunto, ¿ok? Ahora no sé, yo, en teoría, en teoría tu vieja te tiene que hablar ahorita, vamos a ver si es cierto. Y vamos a restablecer la comunicación, porque no sé si ustedes me entendieron, yo no entiendo ni un carajo. Dieciocho minutos después de la hora. Hoy es lunes. María Guadalupe, ¿cómo habrá tomado la llamada de número disparado? Buenas noches, no le cambies. Entonces, en esta llamadita de número disparado que está en Houston, el buen Martín, ya le habrá hablado su esposa que está en Puerto Arturo. ¿Qué onda, Martín? ¿Ya te habló tu vieja o no? No, no me ha marcado. Pues te digo, pues yo creo que entonces no nos funcionó. Es que, ¿sabes qué le hicimos mala del número disparado? ¿Por qué? Es que tú hablas español gabacho, güey. No te entiendes mucho. Es como, por ejemplo, a veces cuando yo... No, es que no me entendiste. Yo te dije, güey, voy a estar hablando con un amigo. Martín, Martín, es que yo, es que, es que yo digo, cuando yo hablo inglés, yo hablo el inglés británico. Por eso no me entiendo. Y entonces tú hablas, tú hablas el español gabacho, güey. Y acá no te entendemos, Martín. Entonces, yo te entendí que, pues sí que ibas a hablar con un cuate y todo, pero yo pensé que el cuate iba a ser yo. Me hubieras dicho, porque así lo hemos hecho. No. Y como lo ves pasado, me hubieras dicho, panda, tú cierra el pico. Y yo, ah, es mejor. Sí, era que tú cerraras el pico y que ella me iba a escuchar a mí, porque ella me ha dicho que mi voz se escucha igual cuando estoy en la casa o por teléfono. Pues sí, pero mira que la nananina entonces no entendió nada. Ok, ya me está marcando, güey. Ya me está marcando. Claro que te iba a marcar, digo, pues no voy a fallar, tú sabes, esta broma. Esta broma no falla, a lo mejor no entendimos bien el mensaje, está todavía dudoso todo. Ok, ¿sabes qué podemos hacer ahora para recuperarla? ¿Qué podemos hacer? Tú dime. Ah, no, que supongas a una chica que se va a pasar por Débora y ya como que llegue al hotel. No, pero espérate, ¿pero cómo? Pues hay que hacer cosas con ruedas. Porque está cerca del hotel, ella sabe que el hotel está cerca del trabajo donde yo me quedo, porque me he estado quedando todas estas dos semanas. No, 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 ya sé, ya sé, ya sé. No, mejor ahorita vamos a cambiar, igual número disparado, pero tú ya estás, mira, tú ya estás en plena acción con Débora, le estás dando besitos. Tú ya estás en plena acción, güey. Ok. ¿Sí me tienes? Ok, está. Nosotros metemos acá efectos de chiquito, no te importa. Tú ya estás, pero en plena acción. Así que quería ver, mamá. No. Ok, sí, porque me... Ya, ya me, ya me está marcando. Tú, 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 pero bien atascadote, así diciendo... Es español, español que tú utilizas. Así, ¿ok? Ok. Y nosotros nada más intervención. Sí, pero lo que no entiendo, lo que no entiendo, lo que no entiendo es que tú te pones a hablar y ella me escucha, ella escucha con todas las... ¡Claro! Ok, está bien. Ok, tú estás atascándote. Vale. Ya estás en plena acción. Está bueno, pon la... Pon la... Pon la música. Está la ruta que está en plena acción. ¿Pongo qué? Porque pongo aquí la acción de la ruta que está bien cachonda o algo así. Eh, tú déjalo de mi cuenta, hombre. Tú haz lo tuyo bien, creo que ya nos entendimos. Ok. Ay, chiquita hermosa. Ya se me hacía verte, mi amor, ¿eh? Mira, te dije que iba a estar aquí, ya me salí del pinche... Ya me salí de allá del... Del trabajo, le dije al camarada. A ver, te dije, no te iba a fallar, mi amor, aquí estoy. Mmm, mami. Ahorita sí te voy a quitar esas ganas. Ya ves que tengo un chingo de ganas, mi amor. Ah, oh, sí. Oh, qué rico. ¿Te gusta? ¿Así, mi amor? Ah, sí, chiquita. Ah, me encanta. Sí, te va a... Oh, qué rico. ¿Te gusta? A mí me encanta, me fascina, sí. ¿Te gusta así? Ah, qué rico, ¿no? Ah, sí, mi amor. Estoy a punto de venirme, ¿no? Sí. Dale más rato. No, espérate más, mi amor. Ah, sí, me voy a venir. Ay, Débora, te adoro, chiquita. Ah, mi amor. Te extrañé mucho tiempo, mi vida. Ah, sí, mi amor. Débora, débora, te... Martina. Oh, no voy a venir. Oh, me estoy viniendo. Ah, ya me vine, mi amor. Ah, ¿te gustó? No. Ahorita, Alejandro, me estoy haciendo la puerca. Ahorita, Alejandro. Ah, qué rico. Martina. Martina. Martinsote. Espérate, espérate, creo que se me arruinó esta madre, espérate. Oye, pero espérate, límpiate, límpiate, porque dejas todo manchado, ¿eh? Oye, ¿a quién se refería cuando dijo Martina? ¿A quién se refería cuando dijo Martina? Martina, porque así me dice cuando está bien enojada y me está marcando ya. Y a él se llama a mí. Soquito, loco, ya la tenemos bien enganchadita, güey. No manches, ahora sí se armó. Ok, ok, a ver, vámonos a la otra parte. Supongamos que esto fuera verdad, ¿ok? Y ya hubo la primera llamada donde te ibas. Y ahorita, pues, ya estabas con una vieja, ¿no? Este, y ya terminamos, o ya terminaste de hacer la broma, ¿no? Entonces, ahorita viste que te está hablando tu esposa. ¿Cómo reaccionarías, güey? ¿Cómo reaccionarías? ¿Le regresaría la llamada o no? Bien nervioso. No, no, ¿agarraría la llamada de ella o no? Pero, ¿puedes juntar doble o no? Sí. A ver, bueno, entonces vamos a ver una cosa. Si ella ahorita te llega a llamar, juntas la llamada. No, me está marcando. Por eso, junta la llamada, paz, pero yo me tengo que dar callado. Ay, y le cuelgo a ella y luego me quedo contigo. No, sí, órale, sí, 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 vas. Órale. Júntanos, júntanos. 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 Júntanos, 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 júntanos. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Todo bien? Estoy aquí soldando Lo niegas, se lo niegas Hasta que después descubramos que sí, sabes que Sí, la verdad es que estoy con Karen Pero tú tienes la culpa Karen, Débora, güey, Débora Bueno, con Débora Ey Bueno Te quieres, maldito perro No, nada, lo que pasa es que me hacía muy trabajo No te creo, maldito ¿Por qué? Lo que pasa es que Eres un maldito ¿Por qué ha sido maldito? Eres un maldito perro Escuchó a la niña y los niños ¿Ya escucharon? Eres un maldito Esta noche yo me voy a largar ya de aquí, maldito ¿Pero por qué? ¿Dónde te vas a largar? ¿Qué dices? ¿Qué? Lo vas a pagar caro, desgraciado perro ¿Puerco? ¿Crees que no escuché tus porquerías? ¿Qué estabas haciendo? ¿Pero qué dices? ¿Yo qué dices? Te estaban dejando una vieja, maldito ¿Me estaba aquí? Te estaba dejando una pinta La vas a pagar, maldita perra Una vieja No, ando levantando aquí unos tubos Yo ando bien cansado ahorita No te quiero, maldita Puerta Gracias Doble fuerte desgraciada Acepteo a los niños comiendo a todos los demás Por tu maldita fuerza Y por cada desgraciado Maldito perro Oíste Martín Te lo juré Te lo juré Que jamás te voy a perdonar nada No, maldito perro No me hablaste para que escuchara tus porquerías Ya me voy a venir Cálmate Quédate Me las vas a pagar, desgraciado Ya cálmate Deja, estoy hablando ¿Ahorita te hablo o no? Mira un maldito Martín Lupita Vengo hasta los niños solo No cuelgues No cuelgues Es desgraciado Porque te voy a matar Maldito Te las vas a pagar, desgraciado No te creas, mi amor No te creas Te lo juro No te voy a perdonar esto Yo te estoy La madre de esta perra Te estoy hablando del Panda Show, mi amor ¿Cómo se oye el Panda Show? Lupita Ay, la pinche panda No me dejes solo, güey Ya se está poniendo mal Panda Hijo de su hijo Panda, contesta, güey Ya regresé ¿Qué pasó, güey? Es que fue al baño ¿Qué pasó? No, mames, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué manejas solo, güey? ¿Por qué? Yo me quedé con que estabas hablando allí Y que le decían No, que fue al baño Porque ya me estaba ganando No, es que escuchó Ya dijo que escuchó todo Y la chingada Y que los niños están mal Y que así que Y luego ya miré como se estaba Porque ya no aguanté la risa, güey Y me dijo Que se está hablando del Panda Show Oye, ¿y metió a los hijos? No, sí Dijo que estaba Que los niños escucharon Y todo eso Ándale ¿Y cómo se llama esa? ¿La otra era supuestamente? ¿Debora? Sí No manches, Martín Pero Sí Y bueno, ¿y en qué terminó el asunto? Le dijiste que cómo se dio el Panda Show ¿Y qué pasó? Sí Le dije que era mentira Que era una broma Y luego tú No le pusiste la pinche música, güey Porque no estaba, güey Me fue al baño Oye, oye Pero si te creyó, ¿no? A ver, vamos a marcarle Si te creyó, ¿no? Pues sí Si ya se puso bien más ¿No viste cuántas maldiciones, hijo, güey? Pues no, pues no oí ¿Qué le digo? Espera Ya contestaron Ojalá contesta ¿No contesta? Es que yo no oí nada Ya no contesta, Martín Ya no contesta Vale, vale Que conteste Y no tengo que irme ahorita Ya entró la maquinita de mensaje Escuchar al principio Cuando te dijo Perro, ya no entras Te dijo perro, ¿no? Sí te dijo perro, ¿no? Pero perro, maldito Ya no entras Esta noche ya me voy Y se va a contener Una de ellas Contestará perro, ¿no? No me vale que conteste Te dije perro, ¿se va a contener? ¿Poné el pie? No manches Ya nos quedamos en vieja Martín Houston, Houston Tenemos problemas, Houston Sí, ya ve que haces mujer Tenemos problemas, Houston ¿Y ahora qué vamos a hacer, Houston? Ya no contesta la vieja, Houston Pues sí, estoy marcando Porque al principio sí no se veía muy bien Que digamos muy contenta Perro, y perro Y perro Perro, perro Está montado de la risa Yo creo que estoy más preocupado que este güey Está montado de la risa ¿Cuánto tiempo llevamos de matrimonio? Señores O más bien señoras Cuando sus esposos Les pidan el quehacer O la responsabilidad conyugal Cumplan Porque si no va a pasar lo mismo Martín O sus maridos Les van a hacer una broma De número disparado Contestará María Guadalupe 37 después de la hora Yo no sé Pero yo estoy nervioso Y Martín risa y risa Yo la neta sí estoy muy preocupado por Martín Porque yo sí Lo que alcancé a escuchar Poquillo Porque tuve que ir a arreglar Una necesidad Fisiológica De alta peligrosidad Martín ya te llamó tu vieja o no Martín Martín Houston 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 se desmayó Se desmayó Ya se le cortó la llamada Yo creo que del miedo O recibió una O recibió una llamada de su esposa O decidió colgar O enganchar o algo Y ¿Qué creen que habrá pasado? Pero si la vijita Se cortó la llamada ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó? Oye ya te habló tu vieja o no No, no me ha marcado Márcale Ok, estoy marcado Estamos marcando Ojalá conteste ¿Sí pensará que andabas con Débora tú? Sí Oye, pero tú estás botado en la red Y si no contesta ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué voy a hacer No voy a ir para acá ¿Hora y media? Sí No, no sé loco Y lo que llega ya sacó todas tus cosas Hola Hello María, soy Débora Ale, ¿qué vas a escuchar? ¿No vas a contestar? Estoy con Martín Qué bien No sabes qué forma Hacer el amor Y lo que tú no le haces Yo se lo hago Está bien Qué cosa tan rica Está bien, dale Lo que está diciendo Y me dio algo calientito Calientito Yo también le hice Me hizo meter hasta con mi hermana Sí lo creo Que está contigo Martín Habla con tu gata Ay, cuándo Ya párale, cuándo Habla con tu gata Habla con tu gata, mi amor Se quiso meter hasta con mi hermana ¿Tú crees? Somos muchas No importa, you know Sí, verdad Somos muchas En tu lista No importa Es una puerca Yo lo, yo lo he Martín, yo sé que también tienes para mí Te estoy esperando, papucho Oye, yo sé que es el nuevo adentro del script Pero sea yo padrísimo, compadre Se asustó tu vieja Ok, ya vamos a decirle que es broma También estoy para ti, papucha Oye, ya se asustó tu vieja No manches ¿Qué vamos a hacer? Ya dile que es broma No, tú entras, tú, entras tú Ya no me va a contestar Ya no me va a contestar Mira, entra tú Porque ya no me va a contestar En serio No, tú No, yo Si contesto Si no sabes qué vamos a hacer Vamos a marcarle una alada de México ¿Tú crees que si Con una alada de México conteste? Yo creo que sí, ¿no? Sí ¿Tiene familia acá en México? Sí, toda la familia Ok, ya no me va a contestar Yo creo que no Ve agarrando tus cositas Para que manejes Hora y media Desde Gita Hasta Puerto Arturo Y con esta broma Y maneja para que llegues A tu destino Buen puerto Dice palda Es que le hubieras hablado Hubieras hablado Cuando ya había dicho Porque ya le dije Que es broma Pues es que se me ocurrió Pues qué quieres que haga Sí, cómo no Aplico la ley de la espontaneidad Y valió gorro Cuando dice que despastan Le dije Ay, yo también estoy esperando Arturo Y Soquito lo que se espantó Oye, mándale un mensaje de texto ¿No puedes mandarle un mensaje de texto? Sí Deja el marco Yo también Lo puedo marcar A ver si A ver Bueno, a ver A ver, marca de tu teléfono Y juntanola ¿Crees que puedas? Sí Yo te la voy a juntar A ver Digo, este cuate Tendrá la capacidad Para poder hacer La llamada en tres Yo no lo sé Porque lo escucho Muy tanima, pendejo Y ya aparte Anda todo nervioso Y todo menso Sepa la bola Martín a la una Martín a las dos Que no creo que tampoco Le conteste Martín Ey ¿Ya contestó? Lupita Lupita ¿Quién me escucha? No Ey Lupita No, no Creo que colgó A ver Ahora déjale Marco y yo ¿Ya te había contestado o no? No No Se escuchó como que cortó la llamada Sale esta lupita No Pues ya vete jalando Para Puerto Arturo Hora y media ¿Traes gasolina o no? Martín Martín Sí, tengo gasolina ¿Está marcando de número de México? Sí, de número de México Sí Chale ¿Y de dónde eres originario, compadre? De chapas ¿De chapas? Sí Chapas, con tu broma Pues no Vamos a tener que esperar a que se le baje un poquito A que se le baje el coraje Aguántame un segundito Voy hasta Guadalajara Y bueno, beleza Houston, 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 Houston Martín, Houston ¿Qué pasó con tu esposa, Martín? Ya te fuiste rumbo a... ¿Cómo se llama la isla? ¿Qué del qué? ¿O cómo? Por Arthur Ah, por Arthur Por Arthur Ahí en Texas Por Arthur ¿Qué pasó? ¿Ya pudiste hablar con tu esposa o no? No, no, no Ya me marcó una vez ahorita Pero tenía la llamada Estaba agarrando la llamada tuya Ah, ya te llamó Sí, pero Apagó el teléfono y todo Pero mandé a una señora Que le tocara la puerta Y no salió La vecina Ok ¿Y qué le dijo la vecina? ¿Qué le mandaste decir? No, nada más que tocara la puerta Que no sé qué pasó Le dije si apagó Que se quebró el teléfono No sé Pero Y ahorita le estoy mandando mensaje en el WhatsApp Y ya le dije Pero quiero que entres tú Que Marques y entres tú Y que le Que la pongas contenta ¿Y ya te respondió el WhatsApp O no te respondió el WhatsApp? Sí, ya ¿Por qué le estamos llamando a tu esposa? Ah, Jenny, explíqueme qué se trata Porque esta broma le hicimos Cuando estábamos más tardecito Sí, porque si no, no se la va a creer Vas tú o yo Vas tú o yo Tú o yo Tú No, tú Tú No, tú Tú Tú, bueno, yo No, tú, tú, tú Pero no contesta Estoy enojada No tenía que contestar Pero no sé Para la gente que nos acompaña en la primera calle ¿De qué se trató la broma? Bruno Martín vive en Houston María Guadalupe, la esposa en Puerto Arturo, en Texas Y Buenos Díaz se avienta hora y media Día de hora y media de regreso El trabajo en la tarde Regresa de madrugada Se quejaba de que su esposa y él ya han perdido Encuentros cercanos 4-0-9-4-6-0-7-7-9-2 Ya lo apagó, güey No, estoy marcando Estoy marcando dentro Y le hicimos una llamada de número disparado Donde supuestamente Vamos a marcarla por privada, por favorcito Ya que no nos encuesta Nos contesta por la línea de México Entonces la broma consistió en Una de número disparado Donde estaba con una Supuesta ex ¿De nombre cómo? Debo Debo Ya lo apagó, güey A ver, escríbele un Whatsapp Dile qué What happened to you? Dijo que Bueno, me marcó Y ya no alcanzé a ver la llamada Lo voy a marcar ahorita Pero no me dijiste No me dijiste que andaba por Whatsapp con ella Sí, pero Pero Iba a pagar el teléfono, me dijo Que me iba a contestar Ah, eso te dijo Pues ya lo cumplió Porque ya no Pero quería que hablaras con ella Para que viera que era Era verdad lo que estaba hablando Espérame, espérame Y entro, y entro Tuyo, tuyo Si te quieras ¿Qué estás? Tú, tú, tú Lupita ¿Bueno? Eh, amor ¿Bueno? ¿Bueno? Lupita, contesta ¿Bueno? Ey Sí Sí Bueno Bueno, bueno ¿Jolgaron, panda? No manches Ya no es Lupita Ahora es Lupito ¿Y quién es el güey que contestó? Ay, qué todo ¿Quién era aquí? ¿Quién contestó? Pues nadie, güey No vive nadie En mi casa más que yo Pues Vamos, entonces A ver Márcale la última vez También Oye, pues le estoy marcando De boleto Pero pues no, no Malcoye A ver Lo apagaron el teléfono Quema la pata Soquito ¿Qué irá a tener esto? Soy el panda Samarano Ya los vamos hasta mañana Buenas noches Pásenla bien Maldita fuerza Maldita fuerza Y por cada vez Maldito perro Oíste, Martín Te lo juré Y te lo perduré Que jamás Te voy a perdonar nada No, maldito perro No subí No subí Un aplauso Para que escuchara Tus porquerías Ya me voy a venir Cálmate Quédate Me los vas a pagar Desgraciado Ya cálmate Deja que estoy hablando Ey, ahorita te hablo o no Mira, maldito Martín ¿Qué está? Tengo hasta los niños Solo No cuelgues No cuelgues No cuelgues desgraciado Porque te voy a matar Maldito Te las vas a pagar Desgraciado No te creas Mi amor No te creas Te lo juro No te voy a perdonar Esto Yo te he llamado Esta perra Te estoy hablando Del panda show Mi amor ¿Cómo se oye El panda show? Lopeta Ay, pinche panda No me dejes No, no, güey Ya se está poniendo mal Panda Hijo Panda Contesta, güey Ya regresé ¿Qué pasó, güey? Es que fue al baño ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué maneja solo, güey? ¿Por qué? Yo me quedé con que estabas hablando ahí Y que le decían No, que fue al baño Porque ya me estaba ganando No, es que escuchó Ya dijo que escuchó todo Y la chingada Y que los niños están mal Y que yo sí que Y luego ya miré como se estaba Porque ya no aguanté la risa, güey Y le dijo que Te está hablando El pan de chugas Oye, ¿y metió ¿Y metió a los hijos? No, sí Dijo que estaba Que los niños escucharon Y todo eso Ándale ¿Y cómo se llama esa? ¿La otra era supuestamente ¿Debora? Sí No manches, Martín Pero Y bueno, ¿y en qué te me dio el asunto? Le dijiste que cómo se oía el pantashow ¿Y qué pasó? Sí Le dije que era mentira Que era una broma Y luego tú No le pusiste la pinche música, güey Porque no estaba, güey Me fue al baño Oye, oye, pero Pero si te creyó, ¿no? A ver, vamos a marcarle Si te creyó, ¿no? Pues sí Si ya se puso bien mal ¿No viste cuántas maldiciones dijo, güey? Pues no, pues no oí ¿Qué le digo? Espera ¿Ya contestaron o no? Ojalá contesta ¿Contesta? Es que yo no oí nada Ya no contesta, Martín Ya no contesta Vale, vale Que conteste No tengo que irme ahorita Ya entró la maquinita de mi ensayo Escuchar al principio Cuando te dijo perro Ya no entras Te dijo perro, ¿no? Sí te dijo perro, ¿no? Pero perro maldito Ya no entras Esta noche me voy Y se va a contener Una de ellas Contestará perro, ¿no? No me vale que conteste ¿Ya te dije perro, no, no? Ya, te dije pa' habitación Ponerte en Chiriri Ya no contesta la vieja Pues si estoy marcando Marca otra vez Porque al principio si no se veía muy bien que digamos muy contenta Perro Y perro Y perro 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 Está botado de la risa Yo creo que estoy más preocupado que este güey Es botado de la risa ¿Cuánto tiempo llevamos de matrimonio? Señores O más bien señoras Cuando sus esposos Les pidan el quehacer O la responsabilidad conyugal Cumplan Porque si no va a pasar lo mismo Martín o sus maridos Les van a hacer una broma De número disparado Contestará María Guadalupe Treinta y siete después de la hora Yo no sé Pero yo estoy nervioso Y Martín risa y risa Yo lamentas que estoy muy preocupado por Martín Porque yo sí lo que alcancé a escuchar poquillo Porque tuve que ir a arreglar una necesidad fisiológica De alta peligrosidad Martín ya te llamó tu vieja o no Martín Martín ¡Huston! 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 ¡Huston se desmayó! ¡Se desmayó! Ya se le cortó la llamada Yo creo que del miedo O recibió una O recibió una llamada de su esposa O decidió colgar O enganchar o algo Y... ¿Qué creen que habrá pasado? Debes ir a la vista Se cortó la llamada ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó? Oye, ¿ya te habló tu vieja o no? Vale Ya estás en plena Ok Está bueno Pon la... Pon la... Pon la música ¿Pongo qué? Que ponga aquí la acción de la ruca Que está bien cachonda o algo así Eh, tú déjalo de mi cuenta, hombre Tú haz lo tuyo bien Creo que ya nos entendimos Ok Ay, chiquita hermosa Ya se me hacía verte, mi amor ¿Eh? Mira, te dije Que iba a estar aquí Ya me salí del pinche Ya me salí de allá Del... Del trabajo Le dije al camarada A ver, te dije No te iba a fallar, mi amor Aquí estoy Mmm, mami Ahorita sí te voy a quitar esas ganas Ya ves que tengo un chingo de ganas Ah, mi amor Ah, sí Ah, qué rico ¿Te gusta? ¿Así, mi amor? Ah, sí, chiquita Ah, me encanta Así Te va a ir Oh, qué rico ¿Te gusta? A mí me encanta Me fascina Así ¿Te gusta así? Ah, qué rico, ¿no? Ah Ah, sí, mi amor Ah Estoy a punto de venirme Oh, sí Dale más Espérate más, mi amor Oh, sí Me voy a venir Ay, Débora Te adoro, chiquita Ay, mi amor Te extrañé mucho tiempo, mi vida Ay, sí, mi amor Débora Débora Martina Martina Oh, me voy a venir Martina Oh, me estoy viniendo Ay, ya me vine, mi amor Ah, ya me vine, mi amor Ah, ¿te gustó? Ahorita le echame la puerca Ah, qué rico Martina Martina Martín Sote Espérate, espérate Creo que se me arruinó esta madre Espérame Oye, pero espérate Límpiate, límpiate Porque dejas toda una chava Oye, ¿a quién se refería Cuando dijo Martina? ¿A quién se refería Cuando dijo Martina? Martina porque Así me dice Cuando está bien enojada Y me está marcando ya Y a mí se llama a mí Soquito, loco Ya la tenemos bien enganchadita No manches Ahora sí se armó Ok, ok A ver Vámonos a la otra parte Supongamos que esto fuera verdad Ok Y ya hubo la primera llamada Donde te ibas Y ahorita pues ya estabas con Con una vieja, ¿no? Este Y ya terminamos O ya terminaste de hacer la broma, ¿no? Entonces Ahorita viste que te está hablando tu esposa ¿Cómo reaccionarías, güey? ¿Cómo reaccionarías? ¿Le regresaré la llamada o no? Bien nervioso No Agarraría la llamada de ella Pero ¿Puedes juntar doble o no? Sí A ver, bueno Entonces vamos a ver una cosa Si ella ahorita te llega a llamar Juntas la llamada No, me está marcando Por eso Junta la llamada Paz Pero yo me tengo que dar callado Ay Y Le cuelgo a ella Y luego me quedo contigo No Sí Órale Sí Sí, sí Vas Órale Juntanos Juntanos Juntos 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 Eres un maldito perro, escuchó a la niña y los niños. ¿Ya escucharon? Eres un maldito, esta noche yo me voy a largar ya de aquí, maldito. ¿Pero por qué? ¿Dónde te vas a largar? ¿Qué dices? ¿Qué? Lo vas a pagar caro, desgraciado perro, puerco, ¿crees que no escuché a tus porquerías que estabas haciendo? ¿Pero qué dices? ¿Yo qué dices? Me estaban dejando una vieja, maldito. ¿Me estaba aquí? Te está dejando una pintura, la vas a pagar, maldita perra. Una vieja, no, ando levantando aquí unos tubos, ando bien cansado ahorita. No te quedo, maldita, puerco, desgraciado. Te acepto a los niños comiendo a todos los demás por tu... Este es el Panda Show Internacional. Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show. Houston, Martín, buenas noches Martín, ¿cómo estás Martín? Sí, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Houston, Houston, ¿me escuchas Houston? Sí, claro que sí. ¿Qué pasó Houston? Te escucho Houston. ¿Me escuchas? Adelante Houston, te oigo Houston. Sí, aquí hablo de la luna. De la luna, te escuchamos fuerte y claro, ¿cómo anda todo en la luna? Houston, Houston, te copio Houston. Anda de maravilla, bien chido. Qué bueno Houston, vas a hacer tu broma Houston, desde la luna Houston. Sí, quiero hacerle una broma a mi esposa. Órale, ¿y cómo se llama tu esposa? María. María, ¿y dónde vive María? María de Guadalupe. ¿Dónde vive María de Guadalupe? En Puerto, Texas. ¿Dónde? En Puerto Arturo, Texas. Puerto Arturo, Texas. Ah, Puerto Arturo, Texas. Órale, buena onda, ¿dónde queda eso de Puerto Arturo? De verdad existe una... Ah, como una hora de Houston, Texas. ¿De verdad que existe una ciudad que se llama Puerto Arturo? ¿Y por qué no Puerto Alejandro, Puerto Raúl o Puerto Escondido? Puerto Arturo. Eso sí, no sé. Oye, bueno, ¿y qué bromita para tu esposa María de Guadalupe que está en Puerto Arturo y tú estás en Houston? Ah, mija, lo que pasa es que hemos estado teniendo problemas. Ajá. Este, pues la verdad es que llego una mañana cansado porque trabajo aquí en Houston y todos los días viajo de una hora y media para allá para la casa. Uy, o sea que viajas de Houston a Puerto Arturo, de Puerto Arturo a Houston, todos los días, hora y media vive y hora y media regreso. Guau, lo que hace el hambre. Bueno, ¿y luego? Ay, lo que pasa es que no hemos tenido una relación bien en la forma sentimental, perdón. Y, este, y quisiera hacer una bromita para nada de tanto. Y me molesto bastante y tenemos problemas. Oye, a ver, pero Martín, 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 perdón. No han tenido relación, como dices que debe de ser, pero debido a ella o debido a ti o debido a las circunstancias o por qué no. Debido a ella porque me llego y la despierto y se molesta. Previene estar durmiendo que estar conmigo a veces. ¿Y hace cuánto tiempo que no...? No, 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 no. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, a veces pasa una vez por semana o dos veces por semana. Incluso, aquí hemos durado dos o tres semanas sin hacer nada. Bueno, una o dos veces por semana, pues no está preocupante, ¿no? Digo, si viajas tanto y llegas tarde. Pero ya tres veces, después de tres semanas, sí está grave, ¿no, compadre? Ya me imagino cómo hacer en el camino como burro en primavera tejano. ¿O no? Ya, así es. Bueno, hoy estamos al lunes. Hoy es lunes. ¿Hace cuántos días que no te acepta la invitación? Bueno, aceptó la invitación, fue el sábado, pero salimos peleando. No peleando, sino que más o menos fue como... Le dijo que está bien, le voy a ponerle a echar ganas desde ahí. Pero el domingo no estuvimos... Estuve ahí todo el día y peleamos y nada de nada. ¿Y luego? Ya, y hoy nos peleamos y al final de cuentas, dijo, bueno, ya le voy a ponerme a encontrarse porque yo te quiero perder y tal, porque yo le dije que me iba a conseguir otra vez. Claro, tal cual de... Oye, oye, Martín, me dice la producción, ¿tienes speaker, manos libres, altavoz o algo en tu teléfono? No. Híjole, pues ahí está muy chafa tu teléfono porque se oye muy digitalizado. Pero bueno, ok, ahorita son las... ¿a qué hora son allá en Houston? ¿La misma hora que acá en el DF? Las nueve y doce. Ok, ¿y a qué hora llegas a tu casa, más o menos allá, a Puerto Arturo? Ah, llevo a las cinco de la mañana. ¿A las cinco de la mañana? Pero me he estado quedando... Sí. Es que trabajo, ahorita estoy trabajando. Trabajo de cinco de la tarde a tres de la mañana. Pues, ¿en qué trabajas, güey? Soy soldador. ¿Eres soldado? Soy un chap. ¡Órale! Bueno, ¿y qué bromita le quieres hacer a tu esposa, a María Guadalupe? Ok, ah, quiero el número disparado, pero... Ah, quiero hacer recordar que estoy hablando con un amigo y decirle, hey, préstame al hotel, que la llave del hotel puede ir a quedarme porque conseguí una morra y la chingada, y ahora sí, le voy a dar... Ah, que estás hablando con un vato y de tal forma... ¡Ándale! Como le quisimos otra vez. Oye, pero tengo un problema. La verdad es que no te escuchas mucho. Y va a ser fundamental lo que hables y lo que digas y lo que expreses para poderle enganchar. ¿Hace cuánto tiempo fue la última llamada que le hiciste a tu esposa hoy? Hablamos como por ahí a las cuatro, hablé con mi niña, con mi hija. Ah, ok. ¿Y si contesta la niña y empezamos con el diálogo? Ah, bueno, normalmente siempre lo ponen en el altavoz de mi hija y ella escucha. Ah, ¿y así quieres que la hagamos? Sí, pues así, por eso quiero... No, no me ha marcado, cuando está, márcale... Ok, estoy marcado, estamos marcando, ojalá conteste. ¿Sí pensará que andabas con Débora tú? Sí. Oye, pero tú estás botado en la mesa. Y si no contesta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué voy a hacer. No voy a ir para acá. ¿Hora y media? Sí. No, pues en lo que llegas ya sacó todas tus cosas. Hola. Hello. María, soy Débora. Ale, ¿qué vas a escuchar? ¿No vas a contestar? Estoy con Martín. Qué bien. No sabes qué forma de hacer el amor. Y lo que tú no le haces, yo se lo hago. Está bien. Qué cosa tan rica. Está oyendo a ver lo que está diciendo. Y me dio algo calientito, calientito. Yo también le hice... Me hizo meter hasta con mi hermana. Sí lo creo, que está contigo. Martín. Habla con tu gata. Ay, párale, párale, párale. Habla con tu gata, mi amor. Y se quiso meter hasta con mi hermana, ¿tú crees? Somos muchas. No importa, you know. Sí, verdad. Somos muchas en tu lista. No importa. Es una puerca. Yo lo, yo lo digo, ¿no? Martín, yo sé que también tienes para mí. Te estoy esperando, papucho. ¿Qué, qué, qué, qué? Qué, 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 qué. Oye, no manches Oye, yo sé que se me va dentro del script Pero se oyó padrísimo, compadre Se asustó tu vieja Ok, ya vamos a decirle que es broma También estoy para ti, papucha Oye, ya se asustó tu vieja No manches ¿Qué vamos a hacer? Ya dile que es broma No, tú entras, tú Ya no me va a contestar Mira, entra tú No, tú Bueno, yo Si contesto Si no sabes qué vamos a hacer ¿Vamos a marcarle una alada de México? ¿Tú crees que si con una alada de México conteste? Yo creo que sí, ¿no? Sí ¿Tiene familia acá en México? Sí, toda la familia Ok, ya no va a contestar Yo creo que no Ve agarrando tus cositas para que manejes hora y media desde Gita Hasta Puerto Arturo Y con esta broma Y maneja para que llegues a tu destino a buen puerto Dice pala Es que le hubieras hablado Hubieras hablado cuando ya había dicho Porque ya le dije que es broma No Pues es que se me ocurrió Pues qué quieres que haga Sí, cómo no Aplico la ley de la espontaneidad y valió gorro Cuando dice que despastan le dije Ay, yo también estoy esperando a Arturo Y eso quito lo que se espantó Oye, mándale un mensaje de texto ¿No puedes mandarle un mensaje de texto? Sí Déjala de marcar Yo también le puedo marcar A ver si le da bien A ver Bueno, a ver A ver, marcale tu teléfono y juntan ¿Crees que puedas? Sí Yo te la voy a juntar A ver Digo, este cuate tendrá la capacidad Para poder hacer la llamada en tres Yo no lo sé Porque lo escucho muy tal y me pendejo Y ya aparte anda todo nervioso Y todo menso Sepa la bola Martín a la una Martín a las dos Que no creo que tampoco le conteste Martín Ey ¿Ya contestó? Chupita Chupita ¿Quién me escucha? No Ey Lupita No, no Creo que salgó A ver, ahora déjale marco yo ¿Ya te había contestado o no? Ah, no Se escuchó como que cortó la llamada Sale esta Lupita No, pues ya vete jalando para Puerto Arturo Hora y media ¿Tres gasolina o no? Martín Martín Sí, tengo gasolina ¿Está marcando de número de México? Sí, de número de México Sí Chale ¿Y de dónde eres originario, compadre? De chapas ¿De chapas? Sí Chapas con tu broma Pues no Vamos a tener que esperar a que se le baje un poquito A que se le baje el coraje Aguántame un segundito Voy hasta Guadalajara Y bueno, regresa Houston, 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 Houston Martín, Houston ¿Qué pasó con tu esposa, Martín? Ya te fuiste rumbo a... ¿Cómo se llama la isla? ¿Qué del qué? ¿O cómo? Por Artur Ah, por Artur Por Artur Ahí en Texas Por Artur Carlos con un vaso Y ella va a escuchar Y ella es donde lo va a hacer El teléfono No me imagino que lo va a quitar el teléfono A mi hija Y va a empezar a escuchar la plática ¿Qué nombre de mujer vamos a mencionar Con la que te vas a ir? Ah... Le voy a ir bien delante Con una que se llama Débora Con Débora Entonces vamos a estar en la conversación Sí, voy a ir a tu nombre Que te vas a ir al ratito Y que ella es el hotel Y que te la vas a estar padre Y que la está esperando Y todo el rollo Ok, oye ¿Tienes este... Si te vas a un lugarcito Donde haya mejor señal? Porque creo que no A ver Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Qué sabroso Muévete, muévete Como me gusta Ven a bailar A ver ¿Te gusta ir? Ahí está perfecto Listo, estamos listos señores Desde el Pandacus Center Las bromas están en el Pandashow ¿Qué tal amigos del Pandashow? Nosotros somos motel Es que nos manda un abrazo Un saludo muy grande Y nos estamos viendo por ahí Las bromas en el Pandashow No, esto sigue la plática No, güey Sí, es que viene, güey No, es que la verdad No sabes cómo te viene Ya te dije, güey Trésame la piche Ya, güey No, pero aquí está Dime que agarrar Dos pinches Mira, dos hoteles Sí Pero el pinche Ya has agarrado las dos Pero Martín Yo me quedo soldando Y tú echando patadas Patadas, patadas Con Débora ahorita Echendo tú con palito Ok ¿Cómo? ¿Pero qué? Ok Pero tú que me vas a dar a cambio Yo me voy a quedar aquí Y todo Y si después te hablan Te buscan ¿Qué digo o qué? Entonces, ¿qué onda, güey? Sí, después todavía Bueno, mira Me está esperando una morra Allá, güey Es que tengo problemas En mi casa Y también era verdad Ya las rostras Me están tocando mucho, güey Y esta morra Está bien monosa Es la Débora, ¿no? Con la que te vas a planchar No Ya con rato, ¿qué? Oye, pero Pero Con una condición ¿Con qué? Ya tronó Ya reventó Ya colgó Oye, tú, loco Pero yo diciendo Yo mi diálogo Por un lado Y el tuyo Por el otro, güey Es que Eso te escuchaba así Y no te dejes Quedamos callados Ah, no Pues no se supone Que iba yo diciéndote De cosas Yo iba a ser el amigo ¿No? No No Es que Al menos yo lo entendí Así por mal No, no, no Es que Es que el marco A veces me ha marcado El teléfono solo Y sola mi voz Uy Entonces Ya cuando 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 yo A veces vuelvo Ya me dice ¿Por qué estabas hablando? ¿Qué es? Nomás te estaba escuchando a ti ¿Qué es esto? Pues entonces Regué el tepache Porque yo pensé Que iba a ser la broma O algo del asunto Ok Ahora no sé Yo en teoría En teoría tu vieja Te tiene que hablar ahorita Vamos a ver si es cierto Y vamos a restablecer La comunicación Porque no sé si ustedes Me entendieron Yo no entiendo Ni un carajo Dieciocho minutos Después de la hora Hoy es lunes María Guadalupe Y cómo habrá tomado La llamada de número disparado Buenas noches No le cambies En esta llamadita De número disparado Que está en Houston En el buen Martín Ya le habrá hablado Su esposa Que está En Puerto Arturo ¿Qué onda Martín? ¿Ya te habló tu vieja o no? No, no fue marcado Pues qué digo Pues yo creo que entonces No nos funcionó Es que sabes ¿Qué le hicimos mal A del número disparado? ¿Por qué? Es que tú hablas Tú hablas español gabacho Güey No te entiendo mucho Es como por ejemplo A veces cuando yo No, es que no me entendiste Yo te dije Voy a estar hablando Con tu amigo Martín Es que yo Es que yo digo Cuando yo hablo inglés Yo hablo el inglés británico Por eso no me entiendo Entonces tú hablas Tú hablas el español gabacho Y acá no te entendemos Martín Entonces Yo te entendí Que pues sí Que ibas a hablar Con un cuate y todo Pero yo pensé Que el cuate iba a ser yo Me hubieras dicho Porque así lo hemos hecho Como lo habías pasado Me hubieras dicho Panda Tú cierra el pico Y yo Ah, es mejor Sí, era que tú cerraras el pico Y que Y ella me iba a escuchar a mí Porque ella me ha dicho Que en mi voz Se escucha Igual Cuando estoy en la casa O por teléfono Pues sí Pero mira que la nananina Entonces no entendió nada Ok Ya me está marcando Ya me está marcando Claro que te iba a marcar Digo, pues no iba a fallar Tú sabes Esta broma Esta broma No falla A lo mejor no entendimos bien el mensaje Está todavía dudoso todo Ok ¿Sabes qué? ¿Qué podemos hacer ahora Para recuperarla? ¿Qué podemos hacer? Tú dime Que supongas a una chica Que te va a pasar por Débora Y ya como que llegué al hotel No, pero espérate ¿Pero cómo? Pues hay que hacer cosas Porque está cerca del hotel Ella sabe que el hotel está cerca Del trabajo donde yo me quedo Porque me he estado quedando Todas estas dos semanas No, no, no Ya sé, ya sé, ya sé No, mejor ahorita vamos a cambiar Igual número disparado Pero tú ya estás Mira, tú ya estás en plena acción Con Débora Le estás dando besitos Tú ya estás en plena acción Ok ¿Sí me entiendes? Ok Nosotros metemos acá Efectos de chiquito No te preocupes Tú ya estás pero en plena acción Así que quería ver Mamá Ok 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 Sí, porque me Ya me está marcando Tú, tú, tú Pero bien atascadote Así diciendo Es español Espaníquese Que tú utilizas Así, ok Ok Nosotros nada más Pero lo que no entiendo Lo que no entiendo Es que tú te pones a hablar Y ella me escucha Ella escucha Cuando tú hablas Claro Claro Ok Ok Tú estás atascando